Gogle, ¿tú crees que se va a caer esto lo del coronavirus? Este es el resultado principal de la búsqueda. Gogle, ¿tú crees en Dios? Qué cabezona la Gogle. Pregúntale otra vez. Aún estoy aprendiendo sobre religión, pero puedo hacer una búsqueda por ti. ¿Qué te gustaría saber? Que si tú crees en Dios o no. Aún estoy aprendiendo sobre religión, pero puedo hacer una búsqueda por ti. ¿Qué te gustaría saber? ¿Dónde nació Jesús? ¿Dónde nació Jesús? Esto es lo que encontré. ¿Qué? ¿Dónde nació Jesús? ¿Dónde nació Jesús? Gogle. No estoy rumiando. ¿Dónde nació Jesús? ¿Esto es lo que encontré en la web? No. ¿Qué más? ¿Qué preguntamos? No contesta. Grosera, Adele. Grosera, no me contestas nada. No te está viendo. Está bien. Grosera, eres grosera, Adele. Grosera, eres grosera, eh. ¿Y tu mamá sabe lo que me estás preguntando? Ay. Ay, qué bien. Mi tita, Adele. Mi abuela, Adele. No lo sabe. Nomás mi abuela. Lo siento mucho. ¿Por qué? Porque no sabe todas las cosas. No conoces, no sabes de sentimientos, Adele. No sabes de sentimientos. No sabes de sentimientos. No sabe, pues es un robot.